Lo ocurrido ayer ha sido realmente un desastre para los trabajadores, ¿no es cierto? El paro de colectivos que estaba anunciado además para el día siguiente, para el viernes, a partir de las cero. Sin embargo, arrancó el jueves a las cuatro de la tarde, lo cual hizo un desastre porque dejó a la gente en el trabajo sin tener manera de volver y vio que las aplicaciones, las aplicaciones de coches de servicio de remises funcionan a demanda. Si más demanda hay, sube el precio. Hubo gente que pagó viajes que paga 3.000 pesos, 6.000, el doble. Todo fue un caos. La verdad que todo fue un caos. Vamos a hablar de este tema con Gerardo Ingaramo, que es presidente de FATAP, que es la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros. Es desde el interior del país, pero nos va a explicar qué provincias se plegaron, qué pasó en Buenos Aires, en el AMBA y demás. Gerardo Ingaramo, presidente de FATAP. Néstor Sula, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, Gerardo, por favor, descríbanos lo ocurrido entre la tarde del jueves y todo el viernes, ¿de qué se trató? ¿Por qué se llegó a esa situación? Bueno, en principio yo represento a FATAP, que es la Federación de Transportadores de Pasajeros del interior del país. Nosotros nucleamos a 14.000 colectivos y el interior del país está todavía un poco más complicado que el área metropolitana de Buenos Aires. En el área metropolitana de Buenos Aires, AMBA, se estaba discutiendo una paritaria y las empresas no llegaban a cubrir sus ingresos para pagar su salario. Más allá de los aportes que hizo Nación, estaban complicados. Bueno, esto después se destrabó el día viernes con la presencia del ministro y tengo entendido que ha habido, aparte del acuerdo con UTA, de la forma de pago de los adeudados, de Aguinaldo, más el sueldo de junio y todos los retroactivos, un programa de pago y un programa de ingresos y de nuevas reuniones a partir del lunes para discutir los mayores costos en el AMBA. En el interior tenemos hoy todavía parado Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Tucumán, que no se ha podido arreglar. Estamos hablando con UTA Nacional para ver qué entendimiento podemos lograr. El interior es distinto porque las provincias son las que se hacen cargo de los mayores costos y hay un aporte también de la Nación. Estamos discutiendo con UTA la forma de pago retroactivo, dado que no tenemos posibilidad de tener mayores ingresos nosotros, porque no se discute el dinero retroactivo, pero bueno, creemos que entre hoy y mañana podemos llegar a un entendimiento para poder levantar esta medida y poder transcurrir sin más medidas de fuerza en el transporte. El transporte del interior está más complicado que el AMBA porque sus ingresos son distintos, sus tarifas son distintas. En el AMBA tenemos un ingreso de casi 50.000 millones por mes de subsidios, de casi 85% de ingresos, el otro por tarifa. En el interior es totalmente lo contrario, tenemos 7.000 millones que aporta la Nación y tenemos una tarifa que oscila entre 120 y 170 pesos por proyecto en cada ciudad del interior del país. Entonces es distinto el ingreso, es más complicado, atienden las provincias de otra manera, hay provincias que aportan más dinero, por eso no están paradas hoy, como es el caso de San Juan, Mendoza, Salta, Jujuy. Ellos aportan los fondos necesarios para que subsidiar el sistema y que las empresas puedan pagar. En otras es menos, por eso es la diferencia que hay y los paros que ha habido. Sinceramente el paro de... Ingaramo, repítame por favor las provincias que en estos momentos están sin servicio de colectivos. Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Parte de Misiones y Tucumán. Bien. En ese caso, en esas provincias, ¿los gobiernos provinciales y el Estado Nacional enviaron el dinero para pagar los sueldos? Pagamos los sueldos con escala vieja, o sea, porque no tuvimos ningún aumento. ¿Los gobiernos enviaron el dinero para pagar los sueldos con los aumentos formados? Con escala no, con aumentos no, por eso estamos discutiendo ahora que los gobiernos provinciales, que sé que hubo un entendimiento entre Masa y los gobernadores, que he hablado con estos cuatro gobernadores, para que los mismos hagan los aportes necesarios para que podamos firmar la paritaria con UTA en estos días, entre hoy y mañana. No lo mandaron. El gobierno acusó a las empresas, el gobierno acá central de AMBA, acusó a las empresas de haberse quedado con la plata que el gobierno envió para destinar al pago del aumento salarial, y las empresas se lo quedaron, no se lo dieron a los trabajadores y por eso se provocó el paro. Esta es la versión del gobierno, ¿es cierta? No, es un adelanto que hizo el dinero, pero no estaba establecido claramente a través de una resolución que ese dinero era para el pago de salario, porque es la primera vez en la historia de la Argentina, por lo menos de los 40 años últimos de transporte, que la paritaria no la firma la Cámara de la Metropolitana con la UTA. Es una resolución que sacó el Ministerio de Transporte con el Ministerio de Trabajo, pero esta resolución todavía no tenía instrumentado cómo se iba a financiar el sistema, quién iba a aportar los fondos. Los fondos son a través de subsidios o a través de tarifas. La tarifa tenía que aumentar más o menos el boleto de 25 pesos para cubrir estos costos, pero por supuesto no se puede llevar a un incremento de ese tipo de tarifas en las situaciones que estamos. Entonces el gobierno ahora va a centrar la base con esta nueva firma que ha tenido con los empresarios para lograr una recomposición de ingresos en todos sus costos para hacer frente a los salarios y a los mayores costos para el funcionamiento. La verdad que hizo un adelanto de dinero, pero no para los salarios. Ahora, ¿qué clase de negocio es este de transporte de pasajeros? Que el gobierno pone el 80% de la tarifa, con lo cual todos perdemos, digamos, todos ponemos, porque lo del gobierno sale de los impuestos de todos. Entonces, el gobierno pone el 80% de la tarifa y hay empresarios que ganan plata a partir de eso. ¿Qué clase de negocio es? Para eso que tengamos colectivos estatales, digamos, no entiendo el negocio. Ponemos entre todos el 80% de la tarifa y hay empresarios que ganan plata. ¿Es un chino? Es una alternativa, es una alternativa que sea del Estado. Pero los 18.000 colectivos que hay en el área metropolitana son de empresas privadas, no hay ninguna empresa estatal. En el año 2002, las empresas de transporte de estas mismas empresas estaban casi todas en un estado de cese de pago, por, bueno, sabemos lo que va a pasar en el 2001 o 2002. A partir de ahí se instala un sistema de subsidio a través de Dualde para tratar de que el sistema funcione. Y de ahí empieza el sistema de subsidio de transporte. En el año 2018, los subsidios estaban en un 50% y un 50% por tarifa. ¿Qué es lo razonable, si se quiere? Nosotros nos fijamos qué tipo de transporte quiere. Si quiere tener 50 pesos... La pregunta que quiero hacerles es la siguiente, y no es un cuestionamiento, es una pregunta. ¿Ustedes ganan plata? Sí. Hoy no. Hoy los números no cierran hoy. ¿Y para qué siguen teniendo los colectivos? Porque si yo tengo algo que no me vende, la vende. Yo tengo una empresa, y aquí sigo vendo, y nadie va a comprar el colectivo hoy. ¿Está seguro que nadie va a comprar? Yo tengo una empresa en Londres, en Zamora, 180 coches que tienen que ir por el templado. Si yo mañana digo, me salgo del negocio, tengo que indemnizar a todos los trabajadores, y no me alcanza el patrimonio que tengo. ¿Usted está seguro que nadie va a querer comprar la empresa? ¿Quién? ¿Usted intentó vender la empresa y nadie se la quiso comprar? No, no pensé venderla porque yo hace 40 años que hago esto, y esto fue en caída por cuestiones que no se discutieron bien los costos. En los estudios de costos hay números y la inflación nos está llevando también a un problema, porque imagina que los costos, esto que tenemos hoy son a diciembre, y estamos ya seis meses después con una inflación del 50% difícil administrar una empresa así. Esto siempre fue privado de transporte, y se vivió siempre con boletos, con tarifas. Hoy la tarifa está entre 129 pesos y no tuviera subsidios. Hoy la verdad es que el viajar en Buenos Aires es el sistema más barato del mundo, más barato del mundo. 50 pesos no existe, no ha existido nunca. Yo soy de Santa Fe, el boleto vale 120 pesos. Entonces, 50 pesos, la verdad es que si se retocarían las tarifas, el Estado aportaría menos, quizás que ese dinero se destine a otra cosa. Sería lo ideal. Pero hay que ver si el trabajador puede pagar 120 pesos de boleto. Puede, digamos, pero va a tener que dejar de comer alguna, no sé, carne. Bueno, pero a ver, si hay inversión... El equilibrio es muy fino, el equilibrio... Miren, 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 miren. El boleto aumentó un 50%, un 60%. Las tarifas de la EPE en Santa Fe aumentaron en los últimos dos años un 222%. El combustible aumentó un 230%. Todas las cosas aumentaron el doble. El boleto aumentó menos. Ahora, es un boleto en el suelo de 50 pesos. No existe en el mundo, ¿en serio? No, no, no hay forma de... Por eso le deja tanta gente, porque es muy barato. Aparte de eso, de 50 pesos, los que tienen atributos pagan un 45% del costo. O sea, pagan 22 pesos con 50. La gente que tiene atributos, que son todos los que tienen planes... Claro, pero por eso, no es tan sencillo como decir aumento el boleto al doble, lo llevo a 120. Es más complejo que eso. No, 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 yo no digo eso. Yo no digo eso. No, no, no estoy diciendo eso. Digo de cómo se financia el tema. Aparte de una cosa más. Nuestro sistema es lo más blanco que haya, porque nosotros tenemos ingresos por las UBE y ingresos por los subsidios. Está todo blanqueado. No, 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 es difícil no poder controlarlo. Si usted quiere controlar, se controla. La audita, porque nació en servicio, más la UBE, controla todos los movimientos de las empresas. Uno funciona porque tiene que seguir prestando servicios, porque las empresas son de esta manera. Y con expectativa de que las cosas mejoren. Nos van a ir ajustando y seguimos funcionando. Hay empresas que están en condiciones de renovar la UBE y hay otras que no. Bueno, lo que pasó, bueno, lamentablemente es una situación que excede porque se pagó y porque no se reconoció una paritaria, no es que no se quedó con la plata. Pero yo, mira, acá sí, ahora sí le voy a dar una opinión y un cuestionamiento. Yo creo que lo que pasó era evitable. ¿Por parte de quién? ¿Cómo? No, 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 ni bien se entrecortó. ¿Por parte de quién? De evitable. De todos, de todos. Del gremio, de ustedes y del gobierno, de los tres. Se viene anunciando, se viene anunciando un montón de oportunidades y lamentablemente que si llega esta situación, nadie la pretende, nadie la pretende más. ¿Se entiende que esto lo pagó gente que no tiene nada que ver, no? Que lo pagó gente que no tiene nada que ver. Sin duda, que sí, sin duda, que la pobre gente que tiene que salir todo el día a laburar y no pasa al colectivo, es un problema. No hay un problema, pero bueno, creo que, creo y espero que no se vuelva a repetir, porque me parece que la situación amerita a discusiones más profundas en la Argentina. Creo que se ha entendido también de parte del gobierno, se ha entendido de parte del empresario y también de la UTA. Porque, a ver, con UTA se había firmado una acuerdo salarial hasta junio del 29,7%. Por la inflación, UTA pidió reapertura de paritaria y UTA hoy tiene casi un salario de 400.000 pesos a partir del mes de septiembre, o sea, casi con un incremento este año del 100% a septiembre. Entonces, es un monto bastante importante para todo el sector, con 54.000 trabajadores y bueno, ese monto de alguna manera se tiene que financiar. Lamentariamente se venía anunciando y llegamos todos tarde. Bueno, Gerard Vingaramo, presidente de FATAP, muchas gracias. Gracias a usted, buen día. Buen día, muchas gracias.